La violencia en el país tiene estremecida a la población, pues en el primer mes del año se han registrado al menos tres hallazgos de cadáveres y narcomensajes, incluso uno tenía una amenaza directa al presidente Andrés Manuel López Obrador. La noche de este martes, vecinos de Iztapalapa, Ciudad de México, denunciaron a las autoridades el hallazgo de una bolsa de basura con apariencia sospechosa, pues además estaba acompañada una cartulina con el siguiente mensaje. Esto te pasa por Chapulín Adelos Tóxicos Santa Marta, SIC. Luego de que la policía fuera alertada, montó un operativo en la zona para confirmar si se trataba de un narcomensaje, que suelen ir acompañados de restos humanos. Sin embargo, al abrir la bolsa se descubrió que solo fue de una broma, pues dentro no había más que basura. Las imágenes del bulto fueron difundidas en redes sociales, y los internautas dividieron las opiniones. Algunos calificaron el hecho como una broma de mal gusto, mientras que otros atemorizados por la ola de violencia, señalaron que la policía debería estar más atenta. Aunque sí se han registrado hallazgos reales de narcomensajes acompañados de cuerpos desmembrados, esta no es la primera vez que se trata de una broma. En marzo de 2018, después de varios reportes al 911, la policía de CDMX desplegó un operativo en las principales avenidas de Iztapalapa y revisaron la zona. Luego de una intensa búsqueda, los uniformados encontraron una cabeza, pero no humana, sino que era de puerco. Fuentes, Twitter barra arroba C4 Jiménez y el blog del narco anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!